Ah, 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 y mi alegría es tu y nada más Yo seguiré, eh, 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 eh Pienes con piel, eh, 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 eh Y me da igual que sea de noche o sea de día Contigo aquí estaré en cualquier lugar Que yo me lo supe y toques toda la vida Contigo quiero, quiero siempre estar Besame una y otra vez Besame una y otra vez Besame una y otra vez Labios de miel Labios de miel objection Labios de miel Llamios de miel No te uno contigo en tu nombre, necesito un juicio, besito, buena cosa No puedes ver la rueda de sus ojos y te voy a mi chinga, nunca te voy a descargar No te estás entendiendo el nombre no es así, no te voy a dar desde la misma Yo te voy a hacer hacia mi brinda, sea de noche, sea de día, contigo hay que estar en cualquier lugar Quiero lo de esos que toques, toda la vida, contigo quiero, quiero siempre estar Bésame una y otra vez Mi chiquitita, la más bonita Lo que este loco enamorado necesita Tú eres mi novesita, tú eres mi favorita Ya que ves que hay un recorso sin tu grita Y me alegro que sea de noche o sea de día Contigo hay que estar en cualquier lugar Que no vayas o que toques toda la vida Conmigo quiero, quiero siempre estar Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Marios de miel Y me alegro que sea de noche o sea de día Contigo hay que estar en cualquier lugar Que no vayas o que toques toda la vida Contigo quiero, quiero siempre estar Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Marios de miel Bésame una y otra vez Marios de miel Marios de miel Marios de miel